donde creen que yo voy a mis amigos para realizar una aventura más de pesca mis amigos acompáñame les estaré diciendo más o menos a dónde voy a estar pescando hoy en día cuando llegue allá al lugar pues me voy a dar una previa ahí más o menos a dónde vamos a estar pescando el día de hoy así que vámonos mis amigos acompáñame en esta aventura let's go to fishing, vámonos al perecer está bien 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 ocupado mis amigos Sandy Point vamos a ver si encontramos un espacio ahí para pescar mis amigos con tal que nos den un espacio ahí ahí le vamos a tirar al parecer que como que no hay mucho lugar vamos a tirar mis amigos los pez los sólidos le vamos a estar 2000 measz los guívolos por aquí después ábamos me – ¿Cómo dice? ¿Esa? ¿Esa? Sí, después me la dejaba poner el absurdo Sí No sé por qué es aquí Unas ocho vueltas Para estar seguro Así más o menos Y se lo mete en esta gasa que está aquí Luego lo vuelve a meter aquí Así, punta Le echan poco de salida No se requeme Así También Ahí le corta un poquitito el acceso de línea La herramienta Para eso, ¿no? Y aquí pues Viene con esta gasa Sí, miren Ya está Ahí ya solo encarnar Y ¡Vámonos! Mis queridos amigos Muy buenas tardes cada uno de ustedes Espero que se les están pasando de lo mejor, mis amigos Como les decía anteriormente Decidimos venir aquí a hacer pesca en esta hermosa playa Miren Sandy Point, mis amigos Aquí estamos El lugar favorito de muchos pescadores aquí de Maryland Así que bueno El Trophy Season, mis amigos Ya se fue ¿Qué quiere decir Trophy Season? Quiere decir que Dejas La pesca de Striper De los gigantes Eso ya no existe Mis amigos Ya hoy estamos en otro tema Más que todo Hoy Están Ya cambiaron las regulaciones Hoy ya se puede llevar un pescado En casa Un pescado por persona, mis amigos 19 pulgadas Y si es más Pues muchísimo Que mejor, ¿no? Así que Espero que Les sirva algo de esto, mis amigos Pues decidimos venir hoy aquí Este Para que vean Hay mucha gente hoy en día aquí en la playa Y Pues mis amigos Este Hoy en día vamos a usar Carnada Lombriz de sangre Y Bunker El Elwife Como le dicen ahí Ahorita se lo voy a mostrar Más o menos Ya Tenemos la primera varita tirada Lanzada al agua Y la otra caña Ya la tengo preparada Ahorita se lo voy a enseñar Más o menos El arreglo, mis amigos El Fish Finder Rig Vamos a A mostrarse en un ratito Así que Hoy en día, mis amigos Nos acompaña El hermano Martín Otra vez hoy en día Ya lo han visto Conmigo Por varias veces Hemos hecho Video con él Del Crappy Y todo eso Y con su esposa también Hoy en día Así que Mis amigos Un recordatorio Si les gusta lo que van a ver Mis amigos Regálame un gran like Para el video Y si no Te has suscrito al canal Te invito para que Te suscribas Para que le des like Para que sepa yo Que a ustedes Les está gustando el contenido Mis amigos Así que Vamos a mostrarles Un poquito más o menos Como tengo el arreglo Mis amigos Vámonos Bueno mis amigos Miren Aquí tengo el aparejo Que yo les digo Aquí está la línea Madre Miren Y un corredizo Más o menos así Que lleva con la plomada Así que Mis amigos Esto es lo que Vamos a usar hoy en día Miren Un Circle Hook De 6 Un filete bonito De Bunker Fresh Bunker Así que Vamos a tirar El primer lanzamiento Mis amigos Espero que Se nos pega ya El primero ahí Así que Nos vamos Mis amigos Hermoso La bahía De Chesapeake Mis amigos Sandy Point Sandy Point State Park Y bueno Mis amigos Vamos a Usar Una caña De 12 pies De la marca Power Stick De la Offshore Angler De 12 pies Y un carrete Ustedes ya lo han visto Anteriormente Un Shimano Un Shimano 5500 Ultegra Así que Carretazo Me gusta Así que Vamos mis amigos Mis amigos Vamos con nuestro Primer tiro Mis amigos Vámonos Un buen árbol Ok mis amigos Ya lanzamos La primera Cañita Al agua Así que Vamos a esperar A ver Que pica Así que Pendiente Mis amigos En cualquier Captura Yo Les dejo A saber Mis amigos Pendiente No quisieron Con Bunker Mis amigos Vamos a probar Lombriz De sangre A ver Que pasa Si más o menos Bloodworm Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Sube No, ustedes deténganlo ahí, cuando sienten que ahí está todavía y se lo lleva, ayúdenlo con este calorcito que vaya bien, con mis amiguitas, miren mis amigos. Ya han pasado como dos horas mis amigos y nada, nada, no he tenido ni un pique todavía, esperemos que más a ratito se activen estos, no quieren nada todavía, vamos a estar en espera siempre amigos, esto así se trata la pesca, así. Yo traigo algo ahí. Ahí viene el primero mis amigos, al parecer ya lo vi, creo que es un gatito, bueno captura es captura mis amigos, así que ahí viene cerca. Sí. Tremendo gato. A sacarle el gancho, a sacarle el gancho voy. Miren mis amigos, que tremendo gatito, por poquito me llevaba la vara. Sí. Sí. Es que esto es tremendo magre, miren. Sí, hay que llevarlo, para la sopa. Sí. Bueno, no sé, se los va a dar a ellos entonces. No, dicen, échalo a la hielera. ¿Seguro? Sí. ¿Los va a llevar a ustedes? Sí, no sé que los de las señores. Ok. Yo digo. Captura es captura. ¿Y a dónde lo agarramos? Wow. ¿Quién le agarran esto, Ricky? ¿Cómo? ¿Quién le agarran? Ahí metenle el dedo ahí en la gaya. No, en la gaya o en la boca. Ahí mero. Ahí. Ahí ya no se van. Algo pasó aquí, miren mis amigos. Ahí vemos a la policía. Yo creo que hubo una lesión por ahí o no sé, algo hubo. Sí. Aquí hay uno, miren. Ah, se fue. Sí, se fue. Los amigos, todavía seguimos esperando aquí. No ha pasado nada. Solo los dos gatitos se me dejaron. Me fue uno hace poquito. Y uno que atrapé. Ustedes ya lo vieron ya. No, pues, estamos todavía esperando a ver si cae algún striper o algo. O white perch más en la noche. Así que siempre pendiente, mis amigos. Vamos a hacer un poquito pesca de noche también. Así que estén pendientes ahí, mis amigos. Cuídense. Nada más, nada más, chicos. Todavía no ha caído nada, mis amigos. Estamos aquí todavía a espera. Ya se nos cayó la noche. Y nada, nada, nada todavía. Vamos a esperar un rato más a ver si cae alguno por ahí todavía. Así que pendiente, mis amigos. Ahí viene cerquita ya. Es un gato, sí, pero tremendo animal. Tremendo animal. Qué barba. Tremendo. Ahí está, hermano. Ya tenemos uno, mira. En la casa. Eso es tremendo animal. Sí. Tremendo, va. Tremendo, va. miren mis amigos que acabo de caer que tremendo gato esto es blue blue cat tremendo filete va a salir en este animal hasta ahí 28 28 28 vaya a dar y se cuida hasta aquí está no esto es tremendo animal mire el enganche que le dice bueno hermano está bueno también está más pequeño pero es del mismo es de los azules no no ahí está captura son capturas agárralo así como le dije yo esto pues tremendo blue ese tiene 27 igual igual tremendo hoy se le dio pelea estaba peleando fuerte chiste pues vamos a ver